Bueno, miren, indiscutiblemente lo que viene es la transformación completa de la Procuraduría, ahora ya Fiscalía General del Estado. Creo que el punto medular es cumplir en los términos del decreto. Se tienen 120 días para poder tener toda la legislación. Nosotros haremos lo propio y acudiremos directamente a esta soberanía. Hay que cambiar la esencia de lo que se venía manejando. La propuesta general, yo considero que en un par de semanas tendremos ya la ley orgánica de la Procuraduría para poder acudir directamente con la soberanía y tratarla. Se requiere forzosamente que se conforme en delegaciones, no tanto en sus procuradurías como estaba antes. Habrá vicefiscalías, pero preponderantemente estaremos hablando de delegados. En los 13 distritos judiciales y en lugar de que, como antaño, una subprocuraduría manejaba 18 municipios, acá se procurará que cada distrito judicial maneje 4 municipios y que esto permita la gobernabilidad completa. Yo lo que les puedo decir es que hay un compromiso formal con San Luis Potosí. Habremos de cumplir la encomienda que el Honorable Congreso me acaba de conferir y que sea el tiempo el que juzgue el trabajo de este fiscal que ahora empieza. Entrao, entramos.